Este recicla y decora les va a encantar porque vamos a transformar este carrete que ya era desecho en un atractivo y cómodo taburete. Los materiales que vamos a necesitar son un carrete como este de madera que seguramente vas a encontrar alguno en alguna ferretería o en tiendas comerciales que de pronto los desechan. También es importante que consigas guata, tela del color que tú prefieras, tijeras, una engrapadora para madera y pintura en aerosol. Lo primero que vamos a hacer es pintar nuestro carrete con pintura en aerosol. En este caso escogí un color chocolate para que pueda combinar con muchas cosas. Recuerda que no es necesario pintar la parte de arriba porque va a ir forrada con la tela y la guata. El siguiente paso es cortar la guata en la forma circular de nuestro carrete. Ya que hayamos acomodado la guata de forma en que nuestro taburete quede muy alcolchonado, lo que vamos a hacer es tomar nuestro retazo de tela y fijarlo al carrete. Vamos a doblar nuestra tela y en cada borde o cada doblez lo que vamos a hacer es colocar una grapa, solo que hay que estirar muy bien la tela para que quede completamente tensa. Solo se necesita un poco de creatividad para poder transformar esas cosas que ya nos servían en cosas útiles para nuestro hogar. Ya sabes, déjanos tus comentarios a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Tenemos más para ti en Desde la Raíz.